Noche de Estrellas, premios FMV 2012, Fuerza Móvil de Ventas. Desde el año 2003, la Fuerza Móvil de Ventas existe como la unidad estratégica cuyo objetivo consiste en la colocación de productos financieros del Banco de Bogotá. Iniciamos únicamente en Bogotá y ahora somos un equipo de más de 730 funcionarios a lo largo y ancho del país. En estos 8 años, hemos logrado consolidarnos como el canal de ventas más importante del Banco de Bogotá, lo que nos ha permitido crecer, posicionarnos, competir y construir nuestros sueños juntos. Regional Oriente Regional Occidente Regional Antioquia Regional Costa Regional Central y Regional Bogotá Y todo esto, gracias a nuestro equipo humano, comprometido, dedicado, emprendedor, que se destaca por su tenacidad, entrega y dedicación. Y esta noche, estamos aquí, para reconocer y destacar aquellas estrellas que por su resplandor, iluminan el firmamento de la FMV. Bienvenidos a Nuestra Noche Estrellas. ¡Bienvenidos a Nuestra Noche Estrellas! ¡Bienvenidos a Nuestra Noche Estrellas!